A veces quisiera ser todo tuyo y cuando digo esto no me refiero a que me poseo, sino que sin tenerme sepas que estoy a tu lado, que mis emociones, mis sentimientos, mis decisiones, mi carácter, mi lealtad estarán uneadas hacia ti. Algún día quisiera ser el viento para acariciarte sin hacerte daño, tal vez ser el mar para que la brisa cura las heridas y las olas alivian en los recuerdos. Pero sé que es arriesgado continuar, a veces los caprichos del alma son tan profundos que uno acaricia y des al borde del precipicio, ese, el que nace en tus ojos. Dicen que a veces es mejor tener tranquilidad y paz que tener la razón, quizás sea así, pero el corazón no sabe esas cosas, el corazón entiende cosas que la razón no comprende. Así es mi corazón, el siente y se impulsa a través de tu voz y yo sueño con llevarte de la mano por las calles donde tu luz ilumine la incertidumbre y los rincones a donde siempre huyo. Los días caen lentos como mis intentos de conquistarte, siendo viejos fugitivos de un entorno romance. Podría ser como un juego de azar donde se apuesta el corazón y uno de los dos andará perdiendo, o perdiéndose a sí mismo. Y no sé qué puede hacer peor. ¡Gracias!